Música Ya queremos que de verdad se retire el directo por superpotencia hacia nosotros ¿Pero por qué no me abordaron también? Pues nunca nos daban activo para poder platicar con usted No, yo les he dicho que las veces que están en salida las puertas de la oficina están abiertas Que les he dicho a lo mucho, les he comentado, lo he comentado en fin así No, en este caso las oficinas nunca se nos abrieron, señor secretario, la verdad Muchas veces tratamos de pasar con el director y el director nos negaba el acceso, incluso pasar a las oficinas O las oficinas de la secretaria están abiertas a todos, ¿eh? Incluso ahorita también se negó el acceso a la delegación norte bajo sus órdenes Es las indicaciones que tenemos ahí que la delegación norte no puede ingresar No, 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 yo los invito a que nos metemos a platicar Que resolvamos lo que tengamos que resolver en una mesa de diálogo Yo creo que ahorita ya no es el tiempo, secretario, lo respeto Y ahorita ya lo que queremos es hablar con el alcalde directamente Ya yo creo que nuestro tiempo ya pasó con el director y tanto con usted Y ya es el tiempo de hablar con el alcalde que nos escuche a todos nosotros Sí, el alcalde se encuentra teniendo otra situación, yo obviamente soy el secretario ¿Por qué no nos retiramos de quiénes? ¿A qué le esperamos? ¿A qué nos vamos a quedar y vamos a seguir con más elementos? De todas formas, si alguien quiere pasar con usted, el director toma represalia Exactamente Ya estamos hartos de eso Ahorita porque hay cámaras, estamos actuando a lo mejor un poco, se puede ver amable Pero fuera de eso, es un trato muy mal con el director Acosa a las mujeres, cosa que a lo mejor usted, no sé si se haya cuenta o no Pero lo hace, incluso no quiere ver a las mujeres patrullando No quiere muchas cosas, está discriminando a las mujeres Y a los compañeros, a los mandos, opta por bajarlos Ya ha habido muchos mandos, muchos coordinadores Y que se han tenido que ir o que retirar Por lo mismo de que hay insultos Justificadamente lo van a correr con las faltas Usted dice no, ahora, ¿dónde está el director ahorita? Si él en las juntas Al final de cuentas, yo soy el jefe del director Aún así como no No sé Yo hago el compromiso de corregir esos detalles que son detalles No, lo que queremos es que se vaya el director Que se vaya Ya no lo defienda el señor secretario, ya no lo defienda Ya no lo defienda, ya no lo queremos aquí Sí, ya, sí, ya Que renuncia Como él corra nuestros compañeros Ya nosotros también queremos que usted ya lo corra Digo, si lo hay es un compromiso contra él No, no, no Por favor de él Entonces, ¿qué compromiso? Ya no lo defienda tanto Cuando van los módulos a checar Somos seres humanos Que debemos de eso Hacer el baño y a comer Y si el elemento no se encuentra Y en ese momento el señor director pasa en el módulo Arresta al elemento Y ya también están dados de baja Y los inmediatamente hizo la lista Para mandarlos a los de control y confianza Y con eso los van a correr A mí se nos dijo Y pregúntele Es que es por eso que queremos hablar con él Para que nos quiten esa inquietud y esa duda que tenemos Que se vaya hombre Ahora, ¿sabe lo que usted piensa de las policías municipales? Pues él es municipal también No, él es del estado No, no, no No, él es del estado Hay escoltas del estado De traer los invitados del estado Sí, exactamente Es que él es policía municipal Incluso la vez pasada también El día que chocó Porque se retiró el señor El mismo secretario del alentamiento Dijo que el director iba a bordo Bueno, pero usted lo vaya a contra decir No, pero él no viaja Ahora ¿Quedaron los arrestados sus escoltas? Está a cargo del director Pero sí Ya no lo creemos señor ¿Quedaron los arrestados sus escoltas del director? ¿Qué chocaron? Una vez que le den un aumento significativo ¿Quedo bajar un servicio físico por parte de los soldados? ¿Quedaron los arrestados? ¿Quedaron los arrestados? ¿Quedaron los arrestados? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya el director! ¡Que se vaya! 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 A ver, nuevamente les hago la invitación A sentarnos a revisar ¿Se vaya el señor? No, no, vamos a retirar Pues llámenlo hoy para platicar aquí a gusto con él Frente a los medios Para que la ciudadanía no solamente le echa la curva Al policía municipal Yo voy a platicar a los señores Eso es lo que les quiero decir Por parte de un servidor Saben perfectamente que las leyes Que se van a retirar Ahí, ahí, ahí Oficial, nada más para que nos platique El tipo de este paro Pues bueno, este paro se está haciendo Pues a... Ya que el director En la dirección que está representando No, pues no tiene control Tiene un total... Una desorganización Eh... Por ahí nos hemos percatado De varias situaciones Eh... Regulares que está haciendo Eh... A los compañeros Sobre todo A... A los mandos Eh... Pues... Los tiene trabajando Bajo... Bajo... Bajo órdenes Que están mal... Mal estructuradas Malas dadas Ahí en... O sea que no se pegan a algún reglamento Él únicamente Está viendo Si no se prestan a sus cosas Pues... Inmediatamente Los... Los baja del cargo O simplemente Los separa de... De la dirección Sin ningún motivo Aparte Quiere manejar Eh... Esas bajas Con faltas Eh... Justificadas Para él Quiere que Los mandos Que están al frente Se encarguen de hacer eso Se encarguen de poner las faltas Para que pues en su momento Él no... Él no tenga nada que ver Eh... En relación a eso ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Dices el que no se presten a sus cosas ¿Cómo qué cosas? Pues muchas veces ha dado indicaciones A... Indicaciones que no están apegados a nuestro marco legal Eh... Trabajo que no nos corresponde a veces hacer Y él quiere que nosotros lo hagamos Sin que entre el protocolo del primer respondiente ¿Pero cómo qué cosas fuera del marco legal? Hay por ejemplo disposiciones que no nos toca hacer Eh... O que muchas veces no nos competen Y él quiere que a fuerza nosotros lo hagamos A como dé lugar ¿Ha habido un despido oficial por este tipo de... Sí, ya hay dos elementos Los nombres no los puedo dar Pero ya hay dos elementos Que entraron en esa lista Y... Pues ya ellos ya optaron por... Por irse la verdad ¿Ahorita qué van a hacer? ¿Se van a manifestar? ¿Van a entrar? ¿Van a hacer un piego petitorio al alcalde? Así es... Ya que todo esto se dice que el... Que pues el... El director... El... Eso hace que está trabajando... Está trabajando este... Bajo su... Bajo su... ¿Cómo se llama? Sus... Sus... Sus órdenes del alcalde O sea que... O sea que... Exactamente... Él está acatando las órdenes del... Del alcalde Ramón Lemos Él dice que son instrucciones del presidente... Así es... Que por eso lo está haciendo Entonces... ¿Qué pedirían ustedes? ¿O qué es lo que piden ustedes? Pues... Más que nada que nos haga caso el alcalde A nuestra petición De otra forma pues no nos ha hecho caso Hemos solicitado hablar con el director Con el secretario Y se niegan a hablar con la gente En este caso pues si no nos hacen... Eh... O no nos atienden a nuestros llamados Pues... Pedimos que... Que nos deje en paz el señor Y que se vaya de la dirección Que nos deje trabajar como es Únicamente nada más Que... Que se vaya y... Como se han tenido que ir los demás elementos Sin ninguna causa Y ya no nos atienden ¡Ahí lo deje en paz! Madre mendi